Medio siglo después de que un hombre pisara por primera vez suelo lunar, los ojos de todo el planeta vuelven a estar puestos en la Luna. Al programa Apolo, que llevó hasta allí en el año 1969, la primera misión tripulada, le sustituye ahora Artemisa, que pretende que dos astronautas, un hombre y una mujer, caminen en el año 2024 sobre la superficie de nuestro satélite. Pero el objetivo final es establecer una presencia permanente allí, en la Luna, como puerta hacia Marte. Son personas acostumbradas a correr riesgos, a enfrentar situaciones límite. Es una fortaleza mental que les viene de fábrica. Neil Armstrong tenía a sus espaldas muchas misiones de combate en Corea, al igual que Aldrin. Collins también era piloto de pruebas. Se enfrentaban a lo desconocido. Había algo de aventura, de conquista, que cuadraba con su perfil militar, de gente entrenada para eso. El Saturno 5 no solo fue el cohete más grande y construido hasta entonces, es el cohete más grande y más potente construido hasta hoy. En medio siglo no ha sido superado. T-minus 15 segundos, guidances internas. 12, 11, 10, 9. Sequencia de ignición sequece. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todo el motor está ejecutado. Liftoff, tenemos un liftoff. 32 minutos por la hora. Liftoff en Apolo 11. Uno siente como de repente, cierto ímpetu, como si estuviese en un globo y cortase a alguien la cuerda, me sujeta a tierra. Pues eso empieza a levantarte, pero la fuerza que notas sobre el pecho es desde ese momento creciente, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso debieron sentir. Es el desafío de Kennedy en plena Guerra Fría, ahora en el espacio. La Unión Soviética va por delante. En 1957, lanza el Sputnik, el primer satélite artificial, y pone al primer ser vivo en órbita, la perrita laica. En 1961, el ruso Yuri Gagarin es el primer ser humano que sale de la Tierra. Dos años después, la primera mujer, Valentina Tereskova. Rusia ha ganado las primeras batallas. Estados Unidos quiere ganar la guerra. El programa Apolo requirió el esfuerzo de 400.000 personas aproximadamente trabajando en todos los campos, desde cohetería, electrónica, química y las empresas correspondientes que tuvieron que fabricar unos cohetes, unos vehículos, que jamás se habían diseñado para hacer un viaje que jamás se había intentado. En última instancia, la motivación era geopolítica, pero al final tienes un grupo de personas, como decía Michael Collins, que se enfrentan a la situación de quedarse o partir, y deciden partir. La misión Apolo 11 ha despegado de Cabo Cañaveral, Florida, a las 10.32 de la mañana hora local. Menos de tres minutos después, a 64.000 metros de altura, el cohete se desprende de los cinco motores de la primera etapa. Aquí en la Tierra, 15 estaciones de rastreo siguen el viaje a la Luna. Tres son básicas, las de comunicaciones. Una en California, la otra en Australia y la tercera en Fresnedillas de la Oliva, Madrid. Aquí donde estamos es precisamente una zona en donde todavía conservamos parte del equipo antiguo de la estación. El ingeniero Carlos González Pintado se ocupaba del seguimiento de las comunicaciones con el Apolo 11. Todo es manual. Absolutamente todo. Hay que empujar botones, subir la potencia, bajar la potencia. Madrid AOS. Madrid AOS. A las 100 horas y 12 minutos de vuelo, Armstrong y Aldrin dejan a Collins en órbita y emprenden el descenso en el módulo lunar Eagle, Águila. Nada más iniciar la maniobra, salta la alarma del ordenador. Pero de Houston les dicen, chicos, no pasa nada, eso lo que ocurre es que el ordenador de a bordo recibe más información de la que es capaz de procesar en tiempo real y algunas cosas se atrasan un poquito, pero nada más un poquito, no os preocupéis, no pasa nada. Armstrong yo creo que ni contestó. Yo creo que él tenía claro que iba a bajar con ordenador o sin ordenador. Así que Armstrong dijo, bueno, pues muy fácil, pongo el ordenador en semiautomático y cojo yo los mandos y la bajo a mano. A pesar de que las transmisiones de voz no tenían ninguna emoción, las pulsaciones sí que demostraban que se ponían un poquito más nerviosos de la cuenta. Y desde Houston le avisan 60 segundos. Nosotros ya sabíamos que eso implicaba que les quedaban 60 segundos de combustible. Desde Houston le dicen 30 segundos. Y ya en la estación empezamos a decir, tío baja, que... Al final Armstrong encontró un sitio que le gustó. Posó la nave, en ese momento le quedaban 17 segundos de combustible y una vez que la nave estaba asegurada, Armstrong dice... Houston aquí va a ser de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Esa parrafada de mi querido Neil Armstrong tardó 1,3 segundos en llegar desde la luna a la Tierra. Pero desde Frenedías a Houston tardó otros 0,4 o 0,5 segundos. Así que nosotros lo vimos antes que Houston. Los dos astronautas aún tienen que esperar 6 horas para descender a la superficie. Televisión es en blanco y negro, mucha expectación. Todos los telediarios se daban cuenta de lo que iba a suceder. He estado por ahí de Jesús Hermida, por supuesto. Ahí está, las imágenes hablan por sí solas. La mitad de los habitantes del mundo, todo el que tuviera una televisión, allí estaba expectante a ver cómo salía esta aventura de la que, bueno, pues todos tenían esperanza, pero que no había nada seguro. Aldrin baja 15 minutos después. Solo 12 hombres han pisado la luna, el último en 1972. Medio siglo después, la exploración del espacio ya no es cosa de dos. La carrera espacial, propiamente dicho, fue entre Rusia y Estados Unidos. Su fundamental razón de ser era el prestigio nacional. Hoy, 50 años después, esa motivación no existe ni para Estados Unidos ni para Rusia. Es agua pasada. Pero sí que vuelve a existir para un tercer jugador, que es para la China. La República Popular China tiene mucho interés en demostrar que su capacidad tecnológica está a la par de sus otros competidores, Estados Unidos, Europa, Rusia, y lo quiere demostrar como yendo a la luna. 2019 empieza con la sonda china Chang'e 4 posándose, por primera vez en la historia, en la cara oculta de la luna. La India enviará otra a su inexplorado polo sur. En esta segunda era espacial, el sector privado pisa fuerte. SpaceX, del millonario Elon Musk, promete llevar al primer turista espacial a la luna en 2023 y llegar a Marte antes de 2030. El propietario de Amazon, Jeff Bezos, prepara una nave reutilizable y un módulo lunar. La NASA también ha puesto fecha a su regreso a la luna, 2024, con la misión Artemisa, la hermana de Apolo, y una mujer a bordo de la nave que construye a medias con la Unión Europea. El próximo año lanzamos lo que es el Artemis 1, que es una nave Orión no tripulada, y bueno, si todo va bien, pues lo siguiente ya será el Artemis 2, con una tripulación a bordo. La ESA, la Agencia Espacial Europea, ya ha enviado a 17 astronautas al espacio, 16 hombres y una mujer. El español, Pedro Duque, fue de los primeros. El francés, Thomas Pesquet, es el más joven. 41 años, dos paseos espaciales, y seis meses en la Estación Internacional. Informe semanal lo entrevista en Madrid, al estilo Kubrick, en un palacete barroco. Se pierde capacidad de visión porque los ojos se comprimen, se pierde músculo porque muchos no se utilizan, en las piernas, la espalda, porque nos bastan dos dedos para desplazarnos. Se pierde fuerza, se pierde densidad ósea. Ganamos estatura porque la columna vertebral se estira, el oído interno también sufre, como en un barco, le llaman el mal del espacio. Adaptarse lleva días, incluso semanas. El precio de esta adaptación se paga al volver a Tierra, porque entonces el proceso es a la inversa. Hay que volver a adaptarse aquí. Antes de salir al espacio, Pesquet pasó por el centro de entrenamiento de la ESA en Colonia, Alemania. Pues ahora vamos a entrar aquí a Columbus, al módulo europeo. El ingeniero aeronáutico Íñigo Ruiz entrena a los astronautas en esta réplica de la zona europea de la Estación Espacial Internacional para que realicen los experimentos programados en cada misión. Aquí tenemos dos racks, por ejemplo, de experimentos europeos. Este es Biolab, es para experimentos biológicos y por eso se puede ver que hay una caja de guantes donde pueden estar con guantes y de manera séptica manipulando muestras biológicas que luego entrarían en la incubadora. Todo lo que veis aquí, los raíles que tienen o los handrails se usan para moverse porque en ingravidez no se van a mover con los pies. Entonces todo es un impulso de uno al siguiente. Si quieren cambiar de lado, pasas arriba a lo que es el techo y te puedes girar y ahora mismo ya tú has cambiado tu vertical y ya tu techo es tu suelo y lo que era antes una pared, pues ahora mismo es el techo. Entonces todo se mueve con las manos y los pies, por eso se ven mucho a los astronautas descalzos o en calcetines, porque no van a usar los pies para nada. El perfil de los nuevos astronautas ya no es militar, sino científico. Un astronauta básicamente cuando está haciendo ciencia en el espacio es los ojos, las manos y los oídos de los científicos que no están ahí arriba con él. Estados Unidos, Canadá, Europa y otros socios proyectan ya la Estación Espacial Lunar, un paso intermedio antes de establecer una colonia en la superficie. Responde al objetivo de llegar a construir una base que sea habitada ahí, como sucede en el caso de la Antártida, pero por otra parte también va a ser un campo de pruebas para muchas tecnologías que se necesitan cuando se vaya a Marte. 22 horas después de alunizar, Amstron y Aldrin despegan para reencontrarse con Collins y emprender el regreso a la Tierra. En el regreso, para frenar la velocidad que traen, que es de 40.000 kilómetros por hora, una larguísima caída desde la Luna, para frenar solamente hay una manera, que es zambullirse en la atmósfera y procurar que el rozamiento del aire haga el trabajo que antes había hecho el cohete para acelerar. Además, había que entrar en un corredor muy estrecho. Si se entraba demasiado agudo, la cápsula se incineraba. Si entraba demasiado plano, la cápsula podía rebotar en la atmósfera y salir disparada hacia el espacio. Ocho días después de dejar la Tierra, la cápsula del Apolo 11 ameriza en el Atlántico. A bordo, sus tres tripulantes, sanos y salvos, y casi 22 kilos de rocas lunares. Neil Amstron, el primer ser humano que pisó otro cuerpo estelar, dejó la Tierra para siempre en 2012. Buzz Aldrin sí ha disfrutado de sus bodas de oro con la Luna, con un tirón de orejas a la NASA de hoy en día. Aterrizamos, exploramos, volvimos a despegar, nos reunimos, regresamos. Son 50 años y ningún progreso. Creo que deberíamos avergonzarnos un poco de no haber hecho más. 50 años después, Michael Collins ha vuelto a pisar la plataforma de lanzamiento del Apolo 11. Sentíamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Sabíamos que todos nos miraban amigos y enemigos y queríamos hacerlo lo mejor posible. Eso requirió mucho trabajo por nuestra parte y no nos dejó mucho tiempo para disfrutarlo. Pero no quiero volver a la Luna. Quiero ir directamente a Marte. Un objetivo todavía muy lejano. No hay que olvidar que nuestra nave espacial es la Tierra. No tenemos otra. Al final, explorar el espacio solo es un 10% de lo que hacemos. La parte más importante es tomar distancia y auscultar la Tierra desde fuera para ver sus costuras y contribuir a encontrar soluciones a retos como el cambio climático. Tomá Pesqué nos recuerda que aún no hay plan B para la humanidad ni para el planeta que vimos por primera vez desde el espacio a través de los ojos de la misión Apolo. ¡Gracias!